Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro Jueves de Cine. Vamos a hablar sobre la renovación de la cartelera de Cine América de IMAX Cines en la Ciudad de Esperanza que se viene con tres nuevos estrenos a partir de hoy. También vamos a hablar sobre lo que se viene este fin de semana en el Solar de las Artes y esta noche un super show de Mario Pereira con un invitado muy especial. Vamos a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina. El espacio de Cine América renueva su cartelera semanal con la llegada de un solo estreno desde hoy. Se trata de la película Argentina 1985, la película protagonizada por Ricardo Darín y candidata a los Oscars. Además una función especial de axiomas y el nuevo ciclo de cine y danza con artistas locales en vivo. ¿Vas a meter preso a Videla? A todos los responsables. Por su parte el espacio de IMAX Cines en la Ciudad de Esperanza presenta a partir de hoy tres nuevas películas. Los estrenos serán La Mujer Rey, Argentina 1985 y Sonríe. Además en la programación se mantienen una semana más las siguientes producciones. Avatar, La Huérfana y Super Mascotas. Con alma litoraleña sobre tus costas, refleja sobre tus aguas la gloria eterna del brigadier. Este sábado desde las 20.30 horas en el Multiespacio Cultural Azoem se presentará Viviana Barrios con su show Litoraleña. La artista compartirá por primera vez un nuevo material discográfico en Santa Fe. La obra recorre el género folclórico del litoral y rescata una selección de exquisito repertorio musical. Las entradas ya están a la venta. La programación del Solar de las Artes se renueva este fin de semana con una propuesta de música. Este sábado a 21 horas se presentará Estela Álvarez y Pablo Ayala. El destacado dúo local que propone un recorrido por los tangos clásicos y los vanguardistas. Presentarán el espectáculo Tangos y Algo Más, un exquisito repertorio que reúne sonidos, voces y poesía. Llega una nueva fecha a Piedras Blancas. Como siempre será una noche imperdible a pura música. Hoy se presenta Mario Pereira, referente de la movida tropical Santa Fecina. Fanáticos y seguidores podrán disfrutar de sus más grandes éxitos. Será un show para no parar de bailar sus clásicos hits. Y además, el show contará con la actuación especial del mexicano Marco Silva como artista invitado. colorista Buc y fela Buc y fela Buc y fela Carolina Apoy Cri